Música Lluvia, calle, vento, sopla triste Mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre que había triste Por el hijo de vida, se está pidiendo al Señor Tanta estoy, voy camino al extranjero Estoy refugiado en un socio vagón Me da aventura y también hace dinero Soy ilegal y me escondo de la migración Corré corriendo todo, cambió las experiencias De hambre y desolación Mas no me importa esta vida, la vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdición En el carro y tres me encuentro muy pochado En el cigarro, volando la migración Siento feliz con la vida que he llevado Lo que he ganado, también soñaba perder Extraño tanto la niña que he dejado A la que prometí, no tendría que volver Pido al Señor que me cuide en mi aventura Para poder a mi barrio regresar Pasar a mi madre con cariño y ternura Y me pide que la migra no me vaya a bañar Corré corriendo todo, todo un camino de experiencias De hambre y desolación Mas no me importa esta vida, la vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdición En el carro y tres me encuentro muy pochado en el cigarro Volando a la migración Oh, 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 oh Oh, 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 oh